y muy bien el día de hoy que te vamos a poner nuestro primer gameplay oficial desde que hubo ayer la actualización con esta señorita que está muy 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 buena pero al final suscríbete o de una campanita esas cosas que a ti no te cuesta nada a mí me ayuda mucho dicho esta gente dos puntos aclarar uno no es totalmente ofensivo este personaje para mí es como más apoyo vale cuando vas con más gente no sé si sirve mucho aunque seguro que habrá gente que la use para ir al rus 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 porque porque no tiene habilidades muy muy ofensiva es más bien defensiva o de apoyo de acuerdo pero aún así también podéis ir a rusear un poquito aunque no es tan llamativo y dos mucha gente me pregunta que qué es lo que hace el círculo este este círculo d de limbo policía no sólo tiro al círculo ya está no señores atención para el reino turbulento cuando lo tiras y cae e inflige una pequeña cantidad de daño a los enemigos ubicados en el interior y les da relan ralentización también los que están dentro sufren silencio qué significa sufren silencio les quita sus habilidades lo que hace cipher actualmente por eso cipher la van a renovar próximamente que ya lo dijeron para donde en los dos personajes que hagan lo mismo vale reduce el tiempo de enfriamiento de la habilidad y los enemigos ubicados en el reino turbulento sufren vulnerabilidad y encima a ti te da un pequeño bus de velocidad dentro de ese círculo así que no es solo tirar un círculo que la gente dice que no hace nada es que no hace nada es porque tú al mejor no lo notas pero los enemigos si créeme es de todas maneras tienes que notar ese pequeño bus si estás dentro por lo menos yo lo noto que estoy jugando mucho con limbo dicho esto deje ese poderoso live vamos a pasar con las partidas decirme qué pensáis de esta nueva personaje porque ya sabéis que os leo a todos y os respondo pues a todos los que puedo luego subir el ganador del pase de batalla a la comunidad que ayer no lo subí vale se ponemos un besito y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós vamos gente vamos a jugar con limbo ya veis la skin que tenemos y vamos a ello vamos a intentar usar habilidades usar las armas nuevas y tal vale la m4 voy a pedir compi necesita ayuda voy a tirar esto u le di le quita 20 de nada compi te mueves rápido con el dragoncito a ver a ver todo eso era un boss creo no están jugando bien ok gente yo siento los movimientos más fluidos menos pesados no lo he tomado no lo he tomado lo he tomado mucho más fluido en los movimientos de jetlight como si fuera un poquito más largo y todo no sé y creo que los revivir también está más rápido compi este va loco siempre por eso gente lo noto como que ya no pesa tanto el personaje como y se desliza mucho más por las pendientes decímelo las ganas comentarios chicos no se me está gustando jugarlo otra vez eh fíjate tú que poco pedimos gente un poquito más de 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 rapidez más fluidez como ahora no sé yo lo noto muy bien lo dicho déjamelo ahí las ganas comentarios uy coño que aquí hay otro voy a llevar la ulti vale les quita 10 a cada uno eh cuando impacta ok vale se van del área porque los ralentiza vale se van para atrás uy le di ok no te vayas pues eso chicos lo noto más fluido uno menos decímelo por ahí que penséis vosotros vale tiro esta que me protege y me da velocidad hola me ha toado el compi aquí una invisible paso voy a tirar la ulti sí muy bien agente está reviviendo y con el dragoncito pido velocidad y me voy a revivir al compi y encima me cura 開心 ok hola donde lo sé Limbo no es tanto de ataque Este es más como de apoyo Defensivo Si es más de apoyo Puedes atacar Si estás loco como yo Gente yo noto el deslizamiento Mejor Están atacando al cómpico por aquí Creo El cómpico es muy random Llevo varias partidas jugando con él Tú no te vas a ir Me faltaba esta mira No la encuentro Me gustaba en la otra La redondita La por dos nueva ¿Cómo pasó? ¿Cómo que se va un poquito O sea mira La por dos nueva No sé Tendré que calibrarla ¿Dónde estás? No me digas que tiré la ulti para nada Bueno por ahí vas ¿Ves? No me acaba de molar esta mira Por cierto los de PC Ya tenéis los pasos Gente corregidme porfa Uy dos tíos con franco ahí Ojo Bueno están allí Voy a intentar ayudarlo Me siento más impreciso con esta nueva mira Me tiró eso por ahí El compi viene Lo tomas hacia atrás un poquito La nota imprecisa Acerca la zona Tienen que salir de ahí Uy buena ulti compi Los mata El diablo Pero dale una Fucking mira asquerosa ¿Le doy? Uy Lo maté GG Bueno chicos si os ha gustado Dejad ese poderoso like Y decidme vuestras opiniones Que os quiero leer a todos Me interesa mucho ¿Vale? Un saludito chicos Bye bye Un saludito chicos Un saludito chicos